Bueno, 10 y 28 de la mañana, nos vamos a Canelones con Cami. A ver, contanos de esta Feria Internacional del Libro, Cami. Así es chicos, se viene, bueno, ya llegó la segunda Feria Internacional del Libro de Canelones desde el 25 de mayo que está dando lugar aquí en La Puerta y en la Esplanada del Costa Urbana Shopping que nos acompaña en este momento es Rodrigo, él es el Director de Cultura Artística de Canelones, bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por haberse un tiempo de venir hasta la costa. Estamos pasando un fin de semana y semana de fiesta, o sea que estamos agradecidos que hayan venido hasta acá. Rodrigo, me contabas que hasta ahora, impresionante el movimiento, la cantidad de convocatoria que tuvieron, es la primera vez que la hacen en esta locación. Sí, el año pasado la hicimos en Irlandia y bueno, con algunas dificultades vinculadas a la accesibilidad para algunas personas de a pie que andan, el tema de llegar hasta Irlandia, la cambiamos a un lugar de paso como el Shopping Costa Urbana acá en el marco del municipio y realmente desde ayer, perdón, desde el sábado, mucho movimiento, estamos súper contentos, esperemos que redoblemos la cantidad de personas que existieron el año pasado. ¿Cuánto lleva el trabajo, digamos, de organizar una feria así a esta dimensión? El año pasado la visitaron más de 6.000 personas. Bueno, nosotros estamos trabajando en esta feria desde diciembre del año pasado, o sea, para instalar algo que comienza el 25 de mayo hay que planificar, reunirse con un montón de gente, la Cámara Uruguaya del Libro, que nos está dando una mano en la organización, entonces son 5 o 6 meses de preparación para una fiesta de estas características. ¿Te parece que en esta locación se va a superar la cantidad de gente que visite la feria? Mirá, por el movimiento ya vimos entre sábado y domingo, creemos que va a doblar un poco más la cantidad que vino el año pasado, a nosotros nos va a caer muy bien eso, a los escritores y escritoras que presentan sus libros también, y a los libreros que se ponen, hacen una apuesta con la feria para vender, también les va a venir muy bien, o sea que eso nos pone felices. ¿Tenemos escritores nacionales, internacionales? Sí, mirá, hay gente que va a venir a presentar libros del departamento de Canelones, escritores y escritoras de diferentes pueblos, y también hay personas a nivel nacional e internacional para destacar, el viernes va a estar Sacheri, que es el que escribió la novela La Pregunta de tus Ojos, en la cual Campanella se basó después en hacer la película El secreto de tus ojos, fue bien galardonada. A verlo tenemos en la sala de cine live de acá del shopping, el viernes a las 20 horas. Y en este marco también hay muchísimas actividades, por ejemplo en este momento está arrancando, recién teníamos todo este espacio repleto de niños de diferentes escuelas que vinieron, pero a las 10.30 arrancaba una actividad, así que se fueron para afuera, ¿cuál es la actividad que se va a estar llevando a cabo ahora en unos minutitos? Ahora tenemos un espectáculo artístico para niños, todas las mañanas y todas las tardes vamos a tener espectáculos artísticos para niños, y lugares de promoción de la lectura, experiencias para acercar a los niños por medio del juego, al libro, y después también tenemos espectáculos para adultos, el fin de semana que viene toca a Diego Rosberg el viernes, y el domingo cierra la feria Gabriel Pelufo, el cantante de los buitres, con el proyecto de tango y milongas. Rodrigo, cuando ves que llegan tantos niños, que llegan tantos niños, ¿cuál es la interacción? ¿Ves el interés? ¿Que sienten, revuelven, tocan, preguntan? Sí, para nosotros traer gurises a esta feria tiene un objetivo bien claro, que es acercar a los gurises al libro. Ya lo hacen los centros educativos, pero hacerlo yo soy docente, entonces también hacerlo afuera del centro educativo también tiene un plus, los gurises se acercan al libro, lo tocan, y en este momento que es bastante digital todo, y que la tecnología avanza, en este momento de avanzar, lo que nos hace generar un encuentro también con el papel de los chiquilines y las chiquilinas, y en un ámbito que fuera del centro educativo también capaz que tiene una seducción un poquito mayor, entonces aprovechamos esta instancia para eso. Invitemos entonces a la gente a que venga a acercarse al Costa Urbana Shopping, aparte en un horario súper amplio de 10 de la mañana a 22 horas. 10 de la mañana a 22 horas, entrada gratuita, desde el 25 de mayo, que ya fue el sábado pasado hasta el domingo 2 de junio, Shopping Costa Urbana, están todos invitados, tienen la grilla en la página de Facebook, en el Twitter de la Intendencia Canelones, en la página oficial también, ahí tienen toda la grilla, todo lo que va a haber, o sea que pueden venir, más de 102 presentaciones durante toda la semana, tienen para elegir. Muchísimas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes, y bueno, los niños, viste, que tienen una atracción ahí, todos los gurises, quiero decirle al público, venían a saludar a Camila en vez de a los libros, o sea que impecable. No, 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 primero yo entré ahí como medio infiltrada, no me habían visto y ellos estaban muy contentos con los libros, y en un momento me descubrieron, ahí empezaron con autógrafos que siempre nos ven en la tele, los padres, así que les mandamos un beso a todos los padres de los niños que estaban por acá saludando. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Impecable, lo que pasa es que Camila es un libro abierto también, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? No saben con qué puedo arrancar, y sí. Divino, Cami, muchísimas gracias, linda propuesta para tener en cuenta. Muy bien, pero Coco, a vos te...